Trenzas 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 Del color Del matamaro Me involucraron Mil etarios Amor Del otro amor Más que otro Sin vosotros Adobre, adobre Después De amarte Tal vez mi corazón Tenía que perderte Y ya sin soledad Se agranda por tu parte Y estoy llorando Así Con cansa de Trenzado en tu vida 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 mi soledad se agranda por burlaré y estoy llorando así cansado de llorar pensado antes de vivir con trenza piensa sin ti porque tendría pensado antes de vivir con trenza con trenza y con trenza y con trenza y con trenza y con trenza